Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Traveler's ni más ni menos en el episodio número 7. Si es el primer vídeo mío que ves, pues te animo a que vayas abajo a la descripción y te pases por el canal y también que mire la información porque estos vídeos se hacen tanto en directo como se resumen después en YouTube, ¿vale? Así que si lo queréis tener toda la información, abajo en la descripción está el canal de Discord y también tendréis la lista de reproducción de esta serie al completo al final de... Perdonadme, casi me hago. Vaya fail. Bueno, que tendréis la lista de reproducción al final del vídeo y aquí arriba en las notificaciones pues habrá aparecido el primer episodio y algunos episodios también y también otras series que hay en el canal, ¿vale? Así que por ahí lo tenéis todo. Así que sin vacilación vamos a pasar a jugar. Vale. Vimos en la semana... Bueno, la semana pasada. El... El... Ayer. Ayer no jugamos a Traveler's, sino fue antes de ayer, el sábado. Pues ya estuvimos aquí un poquito y hicimos dos de estos de vinos, ¿vale? Así que guay. ¿Esta gente ya está trabajando? No, todavía no han entrado a trabajar. Una vez que entrar a trabajar ya sabéis que tenemos que poner a hacer... Abrir la taberna, vaya. Sin más dilación. Aceptamos y vamos a ir poniendo... ¡Eh! Trigo malteado. Vamos a hacer de este, ¿eh? Vamos a hacer trigo malteado este. Vale. De esta tenemos varias, así que podemos hacer un poquito. Y seguimos haciendo más cervecitas. Por aquí. Vamos a hacer una de estas. Y nos metemos de esto. Vale. Y aquí pues seguimos haciendo más harina de trigo. Para... En el futuro. Eh... Voy a ver si ya están los trabajadores por ahí. Porque si están los trabajadores tengo que ponerlo a trabajar. Eh... Como su propio nombre indica. Eh... Esto no me cabe. Problemas. Pero bueno. Problemas del primer mundo. ¿Todavía no están? Vale. Porque será muy temprano todavía, ¿no? Vale. Pero mientras voy yo poniendo la comida por aquí. Vale. Vamos bastante bien. Aquí hay cerveza. Aquí hay cerveza. Cerveza. Bueno. Voy a tener que vaciar yo una. Hola, López09. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Muy contento. Eh... Acabado... Acabo de llegar de trabajar. Y la verdad que muy contento por estar por aquí. Y con Travelers. Aquí a tope. Que la verdad. El... En el anterior episodio agrandamos bastante lo que viene siendo la taberna. Estuvimos ganando bastante... Bastante dinero. Y... Y no sé por qué no viene la gente hoy aquí. ¿Será porque no tengo dinero? No lo sé. Lo voy a mirar. Ya por curiosidad. El por qué no vienen. Un segundo. Antes de abrir. Ya que no hemos abierto todavía. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. ¿Faltan más velas por algún lado? Sí. Aquí falta otra. Aquí también falta otra. Ah, no. Esas se encienden, ¿no? Vamos a ponerle velitas por aquí a esto. Vale. Pues yo creo que con eso... Eh... Estamos listos, ¿no? Estamos más que listos. Eh... Tendré que abrir. Para que entre esta gente. Pero solía entrar sin... Sin tener que abrir. Vamos a probar. Deberían entrar ellos. ¿Será porque no tenemos dinero? Otra ahora dándole... Ah, es porque no tenemos dinero para pagarles, ¿no? Amigo. Bueno, pues vamos a hacer un servicio nosotros. Un servicio corto, también te digo. No vamos a estar mucho tiempo nosotros aquí. Eh... Ponemos esto. Esto lo quitamos. Ponemos la cerveza de esta que nos queda. Y listo. Anda que no tenemos cerveza aquí para sacar. El problema es que sin esta gente... Va a ser complicado hacer cosas, ¿eh? En cuanto que se empiecen a ensuciar mesa y todo. Vale, hay que dejarse dinero... Para... Para la próxima vez ya lo sé, ¿vale? Que no lo sabía. Vale. Vamos a este. Que no hay. Vamos. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Eh... Ponemos más cerveza por aquí. Eh... Ok. Ok. Quiero que venga esta gente ya a trabajar. Porque se me va a liar, ¿eh? Se me va a liar esto. Vale. Limpiamos. Un segundo que te voy a limpiar ya la mesa. ¿Y tu lunes qué tal? ¿Cómo ha ido, López? El lunes. Buah. Yo ahora mismo estoy viviendo un momento de mucho estrés, ¿eh? Ala. Este quiere una cerveza. ¿Es la pi? No, es la la, tú. Me cago en la leche. Venga, vete. Vale. Más o menos. No vamos a tener esto mucho rato desbierto. Vamos a ganar un poquito de oro. Y poco más. A lo mejor para... Para agrandar lo que viene siendo la taberna un poquito y ya está, ¿vale? Un momento, ¿eh, señores? Estoy cogiendo unas cuantas cervezas de estas. Vale, vamos a limpiar lo que viene siendo la mesa otra vez. ¿Por qué se ensucia tanto esta mesa? Vale. Seguimos sacando cervezas mientras que nos dejen. Esta mesa está sucia. Oye, pues estamos llevando bastante bien el servicio, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor. Pero bueno. Dentro de nada cerraré. Y a ver si volviendo a abrir viene esta gente. Y... Un segundo, ¿eh? Podrían limpiar esta mesa, sí. Vale. Voy a limpiar esta también. Esta también. Y adiendo. Ok. A las 12 ramas, ¿vale? Y hacemos un descansito. Y después abrimos otra vez. Y así... Y así a ver si vienen los trabajadores, por favor. Otro más vacío. Uno que se enfada por ahí. Vamos allá. Que rápido ganamos oro sin los trabajadores, ¿eh? Claro, es que ahora mismo todo es beneficio, ¿eh? Tú y la reputación la subimos mucho más rápido trabajando nosotros a cuando trabajan ellos, ¿eh? Vale. No sé cuánta comida nos queda, pero ya nos quedará poco. Vamos a limpiar la mesa esta. Ahora iremos y miraremos la comida y haremos más comida. Cerveza sí que vamos a tener bastantes. Pero comida no es tanta, ¿eh? Aquí estamos más cervecitas. Voy a limpiar mesas. Vale. Pues lo llevamos muy, 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 muy bien, la verdad. Hacía mucho que no hacíamos un servicio, ¿eh? Hacía varios capítulos que no hacíamos un servicio. Pues esperad ahí, ¿eh? Lo de la barra. Tengo que limpiar antes... Otra vez se enfada a ese. Ahora sí que va a ir con un escobazo, seguramente. A ver, vamos a ver. ¿Te calmas? ¿No? Ah, chupa la, brother. Vale. Quitamos esto. Bien. Otro más que se ha mosqueado. Voy a mirar. No. Voy a la mesa, tú. Me ha venido sin limpiarlas. Vale. Y vale. Buen trabajo, ¿eh? El que estamos haciendo. Está de puta madre, tío. No me lo esperaba tan bien, la verdad. Bien. Nos hemos quedado sin cervezas, ¿eh? Las voy a meter todas aquí. Y nos hemos quedado sin comida. Vale. Voy a cerrar. Voy a darle la última a este. Última. Y voy a ir preparando comida. Vale. Vamos a seguir preparando de estas. Le metemos un poco de cebolla y de maíz. Y listo. Cada vez ganamos más en las comidas. ¿Por qué? Porque tenemos esto de... Vale. Hacemos esta. Y ahora hacemos esta con esta. Un poquito de fresa. Lager con esto y esto. Lager con esto y esto. Vale. Pues vamos a... A ver. Un segundo. A ver los puntos que podemos desbloquear aquí rápidamente. ¿Podemos desbloquear algo? Sí. Algo podemos desbloquear. Podemos desbloquear esta. De esto lo desbloqueamos ya todo. ¿Qué desbloqueamos? ¿Las cervezas? ¿O la comida? Vamos a desbloquear todas las cervezas, ¿no? Cerveza todavía queda un puñado, ¿eh? Por desbloquear. Vale. Necesitamos dos puntos de algo. Aquí hay alguna que... No. Vale. Entonces, listo. Vamos a ir... Otra vez hay que llenarle esto al... Al gato, ¿tú? Hay que pedir velas, ¿eh? Que no tenemos velas aquí. Venga. Le ponemos eso por ahí. Voy a coger esto. Vale. Voy a mirar lo de las contrataciones. Porque no sé si es que se han ido porque no teníamos dinero. Y si es así, pues lo volvemos a contratar. Calendario. Pedidos. Calendario. No. Lo de las contrataciones, ¿dónde era? Aquí. Por hora, por hora. Contratar al limpiador. Vale. Pues nada. Se supone que están contratados. Así que... Deberíamos de... Vale. Vale. No hay combustible, ¿no? Ahora el combustible se mete con la F. No hay suficiente combustible. Vale. Vamos a picar el carbón. ¿Qué nos queda? Tenemos poco carbón. Hay poco material, pero bueno. Es para que no avances mucho, supongo, ¿no? Para que no lo hagas todo tan deprisa, supongo. Supongo que lo hacen para eso. Para que el juego te duren varias horas. Que lo tengas que repetir varias veces. Porque si te ponen muchos materiales, el juego lo terminarías en un momento. Entonces creo que lo hacen para eso. Para que... Dale más vida al juego. Lo entiendo, lo entiendo. Vale. 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 Vamos a coger hierro también. Y vamos a mirar las plantaciones, ¿vale? Antes vamos a ir a ver la comida. Cómo la llevamos. Para seguir dejando comida haciéndose. Vale. Lo que no nos puede faltar es comida, ¿eh? Bebida tenemos bastante. Pero bebida no nos puede faltar. Esto lo dejamos por aquí. Tenemos otra por aquí también. Así que esto también. Sortamos la comida. Ok. Y seguimos allí a ver cuánta comida. Vale. Vamos a hacer gachas. No va a venir muy bien. Además, son rápidas de hacer. Y no cuestan nada. Vale. Lo que no tenemos es combustible aquí, ¿no? Le metemos uno más de combustible. ¿Y cuál podemos hacer? Mosto de ámbar. Mosto de ámbar. Vale. Pues vamos a hacer una de estas. ¿Por qué no recoge, tío? De esta que nos falta. ¡Ostras! No tenemos trigo. Vale. Pues habrá que hacer trigo. Aquí no tenemos combustible. Meterle caña a esto. Y le metemos más... Vamos a meterle té, por ejemplo, ¿no? Vamos a meter hierba de té con perejito. Millo yo ese, por ejemplo. Vale. Pues entonces nos vamos a ir. No tenemos trigo. Vamos a ver. Aquí en las plantaciones. Vale. Es con la E, ¿no? Vale. A ver si tenemos para plantar trigo por aquí. Ok. A ver. Hay trigo. Esto es trigo, ¿no? Semilla de trigo, sí. Vale. Pues vamos a plantar lo que viene siendo el trigo. No nos corre bulla. Así que no lo vamos a comprar. Por supuesto. Plantamos todo lo que se pueda de trigo y listo. ¿Ahora aquí se podrá algo más? Vale. Vale. Pues ya hemos plantado todo el trigo que podíamos. No hemos caído con dos. Habrá que comprar más trigo. Pero bueno. Ya lo compraremos. ¿Dónde están? Ah, está aquí. Vale. Lo que sí. Vamos a coger esto. Vamos a coger más carbón. Y vamos a coger la madera también. Y ya mañana que trabajen los otros. Ahora ya sí tenemos dinero de sobra. Vamos a quedarnos con un poquito de dinero siempre. Ya lo sabemos. No vamos a cometer el mismo error. Y ya está. Vale. Sin que hoy ya no abrimos más la taberna. Ahora ya lo que vamos a hacer es farmear lo que podamos farmear. Que son todos estos árboles. La madera nos va a venir súper bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Así que ahora toca noche de curro. Vamos a ir recogiendo cositas por aquí. Gente tú también. Vale. De mí mismo habrá que comprar árboles otra vez. Putada. Pero bueno. Si hay que comprar. Pues hay que comprar y listo. No pasa nada. Más carbón. Salamos esto por aquí. Vamos de lujo. Y me está encantando. Lo que pasa es que todavía no conozco las nuevas mecánicas que hay. Ni nada de eso. No veo tampoco que podamos comprar. Yo que sé. Algo súper especial. Ni nada. Pero bueno. Ya lo iremos descubriendo poquito a poco. Y ya está. No pasa nada. No tiene que ser todo hoy. Dejamos esos tres ahí plantados. Lo que sí que tengo que pedir son. Son velas. Vale. De esto me hace falta. Clavos y tablas de madera. Lo seguimos haciendo tablas. Y me hacen falta clavos. ¿No? No hay suficiente combustible. Lo que no vamos a tener va a ser suficiente combustible. Bueno. Para eso sí que tenemos. Hacemos leña. También. La leña. Teníamos suficiente. ¿No? Pues. Y eso lo dejamos ahora mismo. Vale. Eh. Ok. Vamos a pillar esto también. Podemos entrar en modo construcción y construir eso. A ver. Modo construcción. Sí que podemos ¿No? Vale. Vamos a agrandar por aquí. Y dejamos uno. Vale. Pues hemos agrandado aquí un poquito. Así que. Aceptar ¿No? ¿Cómo lo veis? Bien ¿No? Aceptar. Tenemos un montón de materiales ahí todavía para construir. Así que. Guay. Eh. Hemos farmeado mucho ¿Eh? Tenemos muchísimos clavos. Tenemos un montón de cosas. Eh. Ahora. Podría ponerme en modo este. Y aquí. Podría poner esto. Así ¿Verdad? No sé. Incluso. A ver. Ahí. Y esta plantita la ponemos aquí. Y ya está. Vale. Pues podemos comprar otra mesa ¿Eh? Otra mesita sí que la podemos comprar ¿Eh? O eso por ahí. Esta mesa no me gusta nada. Pero bueno. Eh. Vale. Tenemos esa por ahí. Ah. Vamos a comprar las velas. Tú. Que si no se me olvidan. Eh. Velas. Velas. Compramos unas 30 por ahí. Compramos. Algo más que no haga falta. Compraría más alfombras la verdad. Alfombra peluda. Alfombra peluda roja. Vamos a comprar una de estas. Vamos a comprar. Antorchas de pared. Vamos a pillar antorchas de pared de estas. Que no van a ir muy bien. Eh. Y pillaría. Mmm. Un candelabro de esto. Vamos a pillar un candelabro. Eh. No. 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 No podemos comprar nada tú. Eh. No debería de pillar nada, ¿no? Debería de esperarme tú. Para mañana poder abrir con esta gente. ¡Mirad lo que me he quedado! Me he quedado nada de reputación. No hay suficiente ingrediente. Vale. Me viene bien. Eh. Ok. ¿Y esto cómo va? Eh. Aquí hay que hacer más bloques. Que ahora mismo no, ¿no? Horno de fundición. Pero de todas formas no tenemos. Queremos este. Y queremos lo otro. Pero este creo que me va a venir mejor, ¿eh? Lingotes de hierro. Y bloques de piedra. Bloques de piedra tenemos, ¿verdad? Lancha de hierro. Lingotes de hierro me hacen falta. Vale. Vamos aquí. Y ponemos. Eh. Ok. Eh. Yo creo que. Está casi listo. Vamos a pillar esto. De hierro. Y aquí podemos hacer algo. De esto que hace falta. Ah. No hace falta. Piedra de esta pulida, ¿no? No me quiero quedar sin. Esto que utiliza. Piedra. Esto utiliza dos de piedra, ¿no? Vale, vale. Cuatro lingotes. A ver lo que tarda eso en hacerse. Vamos a coger esto. Tenemos tres puntos. Podemos mirar algo de aquí, ¿eh? Podemos hacer lo que viene siendo algo. Vale. De aquí no. Pero de aquí, sí. Podemos. Empanadas. Pastel salado. Tarta dulce. Eh. Si es kebab. Eh. Podemos hacer kebab de esto. No. Vamos a hacer kebab de esto. Que le gusta a todo el mundo. Vale. Cogemos esto. Y vamos para adentro un momentillo. Ahí está. Quiero hacer el horno primero, ¿vale? Este horno. Esto lo quiero hacer otra vez. Porque yo creo que es más importante esto que... Hacemos de esto. Ah, mira. Tenemos frambuesa ahora para meterle. Venga. Con frambuesa. Eh. Cerveza de trigo. Vamos a hacer un poquito de... De esto con fresitas, ¿no? Mimo. De esto no podemos hacer nada. Pero comida sí, ¿verdad? Mira. Cheap kebab. Que hay que meterle carne, verdura y fruta. Vale. Pues le metemos carne de cerdo cruda. Carne de pollo. La más barata, vaya. Le metemos de esta. Le metemos tomatito. Y le metemos patatas, por ejemplo. Yo que sé. Por meterle algo, ¿sabes? Eh... Este le podemos meter de este. Y de este también. Venga. El molinillo este. Lo metemos así. Y ya veis lo que podemos guardar aquí. Es que lo tenemos lleno esto, ¿eh? También... Esto es un problema. Sí. Frambuesas. Esto, esto. Y algo más. Esto, esto. Esto, esto. Vale. Ahora en mi inventario. Vamos a ordenarlo. Vale. Vamos a soltar lo que viene siendo todo. Las comidas. Las cervezas también las vamos a poner aquí. Cervezas están rellenas. Toma. Y ahora esto ya lo abrimos. Y que vengan los otros y... Y que se la pañen. ¿Sabes? Con toda esa comida. Vamos a rellenar los cubos de agua. Vamos a rellenar los cubos de agua. Pues perfecto, chavales. Hemos hecho un servicio de puta madre. Hemos conseguido bastantes cosillas. Eh... Guay. Vamos a hacer la cama. No sé. Es tontería, ¿eh? Vale. Vamos a hacer... Una sopita de esta. Verdura y carne. Vale. Le metemos cebolla y pescado. Aceptar. Me estoy quedando sin combustible. Pero bueno. Otro por lo menos a ver esto. Y hacemos esto también. Pan frambuesa no. Con esto. Vale. A ver. Están en esta gente. Están en esta gente ya aquí. Pues venga. A trabajar. Abierto ya. Que no pare el ritmo, ¿eh? Vale. Mierda. Mierda. Me faltan velas. Fallo técnico, ¿eh? Aquí se me ha olvidado... Bueno. Vale. Esto ya lo tenemos. Las cervezas ya las tenemos rellenas, ¿no? Otra vez. Ya te ha enfadado, tío. No te vas a ganar mal, pero bueno. Oye. Si le dejo esto aquí... Ah, no. No se lo puedo dejar aquí. Digo, si se lo dejo aquí... A lo mejor lo cogen ellos, ¿sabes? Y lo pinchan ellos. Pero no. No lo pinchan. Así que habrá que esperar, ¿no? Para que termine una cerveza de esta, ¿no? Bueno. Vamos a seguir nosotros a farmear mientras. Los dejamos aquí. Vamos a subir al nivel 9 ya. Guay. Y vamos a nosotros a farmear lo que hay que farmear. Oye, se puede... ¡Eh! La han puesto con el click izquierdo ya, ¿eh? No hace falta darle a la F. Con el click izquierdo funciona ya esto, ¿eh? La herramienta. De puta madre. Mucho más cómodo, ¿eh? Mucho más cómodo, tío. Pone F, pero no hace falta darle a la F. No sé. Seguirá poniendo F porque la han dejado así en el juego. Pero si le das al click izquierdo, también... También funciona. Así que guay. Era una de las cosas que pedíamos. Yo mismo tengo que encender la luz, ¿verdad? Todavía la cámara pilla bastante luz. Aunque no haya tanta luz. Pero... Todavía pilla. Pero... Yo mismo tendré que cambiar. Son las 7 y media ya. Ok. Ok, ya tenemos. Evento del cliente importante. Recompensas. Nuevo hito. Mira el calendario para verlo. ¿Cómo? Aforo máximo. Suelo máximo 15. Casi ya el comedor. Vale. Esto es lo que nos deja agrandar. Pero bueno. No ganamos tanto oro como para agrandar todo lo que nos dejan. Ni de coña. Así que vamos a entrar y vamos a mirar las comidas. No hay comida por aquí. Sin que... Lo que vamos a hacer es una mermelada de frambuesa. De esta y de esta. No tenemos combustible, ¿no? Es lo que me quieres decir, ¿verdad? Sí. Y mosto de este... Buah, de este tenemos 5. De este. Dejamos todo esto por ahí. Dejamos esto por aquí. Esto hay que ir a plantarlo ya. Vamos a dejar las comidas por aquí también. Comida. ¿Teníamos más comida? No. Las cervezas como van. Van saliendo, ¿verdad? Pero... Tenemos muchísima cerveza acumulada ahora. Ya te lo limpio yo, hombre. Voy a limpiar yo esta mesa. Porque este tío parece ser que no. ¿También saqué? ¿Que no te gusta limpiarla o qué? ¿Máquina? Vale. Es así, ¿no? Ah, bueno. No he mirado lo del calendario. Vamos a mirarlo. ¿Cómo miramos el calendario? No puedo mirar el calendario, tú. He puesto lo del gato ahí demasiado pegado. Que trabaje él. Mierda. Ahí hay uvas ya, ¿eh? Ahí hay uvas ya, ¿eh? Oh, qué guay. Qué guay. No se van. Un puntazo, ¿eh? Un pedazo de puntazo, chaval. Los árboles no se van. Vale. Entonces, con plantar esto ya vamos a tener uva ahí. Para un montón de tiempo. Qué guay. Vale, vale, vale. Sí, señor. Eso sí que me gusta, ¿eh? Vale. ¿Qué podemos plantar? Voy a plantar el trigo que me faltaba. Que tenía dos semillas por aquí. Tontas. Y vamos a plantar... Cebolla. Cebolla, ¿no? Cebolla mismo. Ahí, por ahí. Y plantamos esto y esto. Y ahora de esta, plantamos las que haya y ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Vale, pues dejamos la cebolla por aquí. Y ya está. ¿Hay alguien enfadado ahí dentro? Vamos a mirar a ver si podemos hacer ya el siguiente horno para la comida, ¿vale? Que eso nos va a avanzar bastante. Y ahora mismo nos sobra mucho vino. Mucha cerveza, quiero decir. Pero no nos sobra tanto la comida. La comida vamos más justo siempre. Y ahora lo vamos a poder poner ahí. Vale. La rabia que me da es que esto no se va nunca, tío. Que está limpiándolo todo el rato, pero bueno. ¿Qué había que hacer? El horno este. El lingote de hierro. A ver si recojo estos lingotes de hierro, ¿qué? Tendremos. Lingote de hierro. Y bloques de piedra. Vale, los bloques de piedra sí que los tenemos, los lingotes. Dame más. Vale. Dame más lingote. Vale. Ok, pues habrá que hacer más huecos de esto, ¿no? Para seguir poniendo más... Lo que viene siendo más árboles de esos. Voy a mirar un momento aquí dentro. Vamos a hacer de comer. Esto está funcionando bien. Todo funciona. Guay. Vamos a hacer carne. Con patatas. Porque las patatas estas no se... Bueno. No sé. Ostras. Que he hecho. La carne con patata. Y cebolla mismo. Bueno, eso es ajo. Pero vaya. Esto, esto lo dejamos ahí. A ver un segundo. Cervezas tenemos un montón. Así que ahora mismo no vamos a hacer cerveza. Porque tenemos un montón. Así que... Por lo que se puede guardar bien. Que no. Pues nada. No pasa nada. Vale. Cerveza vamos a dejar un momentito. De hacer... Lo que quiero hacer es eso. Es comida. Mucha comida. Vale. ¿Cómo vais aquí de comida? ¿Ves? Aquí mira. La comida vuela tú. Sigo... Esto organizado, ¿no? ¿Le he dado a organizar? Sí. Vale. Tenemos... Cuatro cervezas. Cuatro barriles de cerveza. Así que... Bien. Voy a llenar el agua. Voy a plantar esto. Que lo tenemos por aquí ya. Y picamos un poquito de piedra. Que nos viene bien. Siempre. Limpiamos un poco esto. Para que no se vea tan feo. Y vamos a seguir haciendo por lo que estábamos haciendo por allí. Vamos a mirar por aquí esto. A ver si ha terminado ya. A ver si con esto ya me vale. Esto no. Esto. Bloque de piedra. Voy a coger bloques de piedra. Que tenemos por aquí un montón. Y ahora... ¿Me deja de hacerlo? Sí. Ok. Después me bloque de piedra. Porque no tenemos. Y ya me... Ya me... Y ya me mando el lingote de estos. Vale. Tenemos madera. Que podemos ir convirtiendo en esto. Y vamos a seguir trabajando en aquello. Antes que nada. Voy a dejar la comida hecha. Vale. Esto porque no tenemos tarro vacío. Vale. Habrá que comprar más tarro vacío. Carne asada con patata mismo. Esta mesa no la limpia. No sé el por qué. Parece ser que... Como que se bugea ahí, ¿no? Vale. Pues... Seguimos haciendo aquí... Más... Poder con el combustible. Tú. Se lo fuma, ¿eh? No hay suficiente ingrediente para... Se fuma el... El combustible, ¿eh? Vamos a seguir haciendo aquí con la pala esto. Este también. Y vamos a ir plantándole árboles. Y... Así pues vamos dejando... A ver cada cuánto da. Que no sé cada cuánto. Pero que sean árboles y no se vayan... Está muy guay, ¿eh? Que no haya que estar plantándole otra vez. Está muy guay porque ya que te ocupa un espacio... Bastante grande, por cierto. Pues está muy bien que no... Ah, vale. Es que... Recoger. Bueno, lo voy a dejar labrado. Y ya una vez... Una vez labrado ya no se va nunca, ¿vale? Entonces lo dejamos así. ¿No me deja? Paso más rara, ¿no? Ah, vale. Será porque es el espacio del árbol, ¿no? Igual que aquí, ¿verdad? Sí. Ahí no me deja. Pero todo esto ya... Sí. Sin que... Vale, pues dejamos eso así. Voy a plantarle... Lo que viene siendo... Eh... Yo qué sé. Semillas de mango... Y melocotón... O manzana. Manzana ya hemos plantado. Limón podemos plantar. A ver... Tenemos un montón, la verdad. Tenemos demasiado. Esto es... Una burrada. Pero bueno. Qué mal, ¿no? Qué mal va que ha encajado esto. Además... Solo me ha dejado plantar uno, tú. Qué lástima. Eh... De mí. Vale. Pues plantamos... Yo qué sé. Me da igual. Poliflores... Tomillo... Esto... Me da igual. Lo que sea. Lo que sea me viene bien. Para después hacer de cocinar. Así que éstas sí que las plantamos por aquí. No hay mucho hueco donde plantar, pero bueno. Y ya está, ¿no? Sí. Vale. Pues esto lo tendremos que arreglar, ¿vale? Lo tendremos que arreglar y ver cómo lo pongo. Porque no puede estar así desordenado. Vale. Tenemos horno. Seguimos haciendo ahí bloque de piedra. Y los bloques de piedra los dejamos aquí para poder seguir construyendo. Vale. Tenemos horno, que por cierto no podemos poner. ¿Esto cómo van? Las cervezas que no las vacían, tío. Vale. Seguimos haciendo más estofados. Con esto... Hay que meterle... Ah, bueno. Voy a hacerlo vegetariano. Vale. Ostras, chaval. Podemos hacer un estofado vegetariano, tú. Guay. Ya es de noche, ¿no? No, eso no va a ir. Esperad. Voy a encender a luz. Si no, después... Esto se queda más oscura que nada, tío. Y me da mucha rabia que se vea después el vídeo oscuro. Vale. Esto sí que lo dejamos así. Lo demás no lo ponemos a funcionar porque tenemos cervezas de sobra. Así que no... Vale. Voy vendiendo eso. Que voy a seguir haciendo más comida por aquí. Yo creo que podemos cerrar. Eh, hace frío, ¿eh? O iba a hacer frío. Vale. Pues muy bien. Cuatro de oro. Está muy bien. Voy a rellenarle esto al... Al bicho esto, al gatete. Y vamos a comprar algo, ¿vale? Nada más como vacío. Bien. Lo de los pedidos, la verdad es que lo tengo abandonado, ¿eh? Pedidos. Vino blanco. Vino blanco. Vaso de té. Vaso de té con menta. Lo que pasa es que esto de hacer... Podemos hacer una ley pálida con lúpulo aromático. Vale. Vamos a hacer esa. La ley pálida. La ley pálida. Pues hacemos esa. Seguimos haciendo... Vamos a hacer una sopa. Con... Cebolla y... Un poquito de carne. Ahí, pum. Esta ley pálida... Con de esto aromático. Aromático era. De estas, ¿por qué no podemos hacer? Mosto dipa, mosto, mosto oscuro. Ok. No hace falta mosto, ¿vale? Pero venga. Empiezo a hacer mosto porque si no... Y podemos hacer otra lager. Vale. ¿Con otra? ¿Con uva, tú? Oye, ¿y aquí ya podemos meter esto? Vale, son... No sé qué hora es. Las ocho. No hay suficiente ingrediente. Bueno. Parno eso y ya haremos la plancha cuando podamos. ¿Qué no tenemos? Piedra, ¿no? Vale. Podemos meter esto aquí. Y esto, ¿qué nos hace falta? Plancha de hierro. Pues vamos a hacer plancha de hierro. ¿Cuántas nos faltan? Son 10 planchas. No sé cuántas tenemos. Las tendremos en el inventario seguramente, ¿no? Plancha de hierro. Tenemos 3. No hace falta 10. No es suficiente combustible. Vamos a meterle gaña a esto. Le metemos todo. Vale. No se puede quitar, pero bueno. Le podemos meter maderas y eso. Oye, tenemos un montón de estos. Y los palos no nos sirven para nada, ¿verdad? Porque no son madera. Y aquí esto va con tablas, tú. Mete tablas ahí. Los de estos los metemos ahí. Esto lo utilizamos como almacén de... De bloques de piedra. De argamasa este. Y esto, ¿vale? Y lo vamos utilizando como pequeño almacén. Y ahí lo podemos ir guardando. Todo. Así que muy bien. Vamos a cerrar. Seguramente ya. Porque quiero agrandar lo que viene siendo esto. De verdad que yo no entiendo por qué esa mesa no la limpian, tío. Me da mucha rabia, ¿eh? Organizar. Tengo que limpiarle yo a la pobre señora esta la mesa, tú. Vale. Voy a comprar un candelabro más. Candelabro. Candelabro. Vamos a comprar este. Lo compramos. Y... ¿Qué más? Vamos a comprar alguna alfombra. Alguna alfombrita de estas. Que... Vamos a comprar una de cada color. Vale. Compramos. Y algo más que necesitemos. A ver. De... De cosas de estas. Levadura de vino tenemos ahora mismo. Levadura de lager tenemos. Vamos a pedir de esta. Que tenemos 22 nada más. Ahí estamos. 28. Y lúpulos de estos tenemos. Vale. Pues... Compramos. Guay, 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 guay. Me mola, me mola el juego. Ah, bueno. Antorcha. Debería de pillar alguna. Una antorchita. Antorcha. De pared. Vale. Y podremos agrandar un huequecito más. Vale. Dejamos eso. Vamos a seguir haciendo salchichotas. Ya mañana no vamos a tener tantos problemas, eh. De comida. Y lo que me puedo ir poniendo yo es a sacar las cervezas, tú. Me puedo ir poniendo yo a hacer esto. Ahora que tenemos tiempo. Vale. La coge por encima mía, ¿no? Y podemos sacar todas las cervecitas. Y así... Tenea y todas. Ahora metemos una de estas. Se las voy a meter aquí. Para que las vaya vendiendo, si no. Y aquí le metemos esta última. Y listo. Ahora ya sí que están todas metidas. Así que ya... A ver, ¿hay alguna vacía? No, todavía le queda. Pero vaya, estas las podemos vaciar si queremos. Hacemos así. Pum, pum. Y se las vaciamos. Y... Y se las dejamos... La dejamos libre para la siguiente. Damos el barril. Alguien se ha mosqueado. Vamos a ver, un tío que está solo. ¿Cómo se mosquea? Vale. Voy a ponerle última. Vale. Bueno, hacemos más de este. Que no tenemos nada. Así que... Hacemos de eso. Y seguimos haciendo más... Pescado, por ejemplo. Con tomate y cebolla. Vale. Nada más que se vayan esta gente. Pues ya lo voy echando. Esto ya lo podéis ir echando. Que ahora mismo no me deja. Mandar para casa. Y mandar para casa. Esto lo apagamos. Y entramos en el modo decoración rápidamente. Que tenemos que poner esto. Lo de la comida la dejamos ahí. Y lo de los palos no sirve para nada, ¿verdad? O sea... Puedo... No puedo... Recoger. Un momentito. Este sí es que se puede rotar. Vale. Así. Ok. Vale. Pues este lo ponemos aquí. Esto. Lo ponemos aquí. Y este. Lo podemos poner aquí, ¿no? No. Solo podemos rotar para esos lados, tío. Qué rabia, ¿no? Vale. Más o menos. No sé ni lo que estoy haciendo. Da igual. Hacemos de estas. Esta va ahí con carne. Y aquí hay que meterle... Candela de esta. Vamos a gastar. Porque no... No nos sirven para nada los palos, ¿no? Lo mismo. Vale. No he pillado tarros vacíos, ¿eh? Haría falta hacer tarros vacíos. Vale. Vamos a hacer sopa de esta con verdura. Verdura. Pues ahí la tienes. Y ahora esta y esta. Una es para la misión. Así que vamos a ir. Vamos a entregarla. Y ahora seguimos haciendo... Vale. Esto. Esto por aquí. Y... ¿Alguna más? Yo creo que no, ¿no? Eh. No ha llegado el pedido. Pedidos. Tenemos. Más 80. Vale. Esto. Cebada tostada. Artículo. Fabricación. En el horno. Esto se come, ¿no? Directamente la cebada tostada. Yo la voy a poner. A vender. Y vamos a coger los pedidos. Esto. Vaso de té. Menta. Y sopa con cebolla. Vale. Fácil. 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 Sí. Sopa con cebolla. Y té con... ¿Con qué era el té? Misiones. Sopa con cebolla. Y té con menta. Vale. Vaso de té. Con... Perejil. No te comenta, tú. Bueno. Pues entonces hacemos... Hacemos más pescado mismo. Vale. Y esto pues lo ponemos aquí. Mira, de esto lo hemos hecho. Así que podemos meterle de este y de este. ¿Y esto qué hace falta? Jugo de vino blanco. Vale. Y que nos falta de todo, ¿no? De todo un poco, ¿no? Eh. Que se nos hace tarde, tú. Corre a dormir. Vale. Pues lo tenemos controlado. La verdad. No hace falta otro... Otro de eso, ¿eh? Porque no... No tenemos, ¿eh? Suficiente. Con uno. Vale. Eh... De esto no podemos hacer nada. Porque no tenemos... Le metemos de esta misma. Y de esto como no tenemos, bueno. Podemos esperar, ¿vale? Eh... Vamos a seguir haciendo más pollo. Con tomate mismo. Aquí le seguimos metiendo... Pan. Vamos a meterle pan. Con patata, tomate, yo que sé. Y de este podemos hacer... Jugo de vino rosado. Jugo blanca. Jugo de vino tinto. Vamos a hacer de este. Y podemos hacer una de esta. Y ahora mismo es que no tenemos nada. Hay que hacer otra de esta, ¿eh? Otro bicho de esto. Hay que hacerlo ya. Vale. Abrimos. Que esta gente ya está aquí sin hacer nada. Otra vez abierto sin querer. Loco. A ver. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Un segundo, ¿eh? Pues se va a quejar todo el mundo. Y como que no estamos para quejas. ¿Sabéis? Cojones, ponte. Ahí. En algún sitio más falta iluminación. Aquí también podrá faltar. Y creo que ya está. Ahora mismo esto. Ahora ya sí que lo podemos abrir. Vale. Pues eso ya está abierto. Tenemos todo esto que debería de ponerlo, pero bueno. Da igual. Esto lo dejamos por aquí. Y todo lo demás debería de colocarlo, ¿no? Vale. Hacemos más carne con cebollita y patatas. Hacemos más de pan de este. Con cebolla y patata. Esto no tenemos nada. Vale. Y vamos a ir para afuera a conseguir más cositas. Vale. Aquí tengo una cerveza. Y aquí tengo otra. Uy. Ah, que esta todavía no está vacía. Pues espérate. Te la voy a hacer un momentito. Esto y esto. Vale. Pues todo eso ya listo. Metemos toda la comida. Toda la cerveza. Ahora se nota, ¿eh? Ahora se nota que tenemos bastante variedad de comida. Buenas, Decar. Muy buenas. Gracias, Decar. De todas formas. Muchas, muchas gracias, tío. Por pasarte y por dejar el look. Me ayuda un montón. De verdad. Así que muchas gracias y siempre agradecido. Aquí estamos un poco de travelers. Un ratito de travelers. Estamos aquí agrandando lo que viene siendo la taberna. La verdad es que ya voy bastante bien. Y eso que has metido una nueva actualización. Y... Tarros vacíos necesito. Tarros vacíos. Vamos a pillar unos cuantos. Vamos a pillar unos 10. Yo que sé. 12 tarros. Vale. Ahora, aparte de esto, lo que necesitamos es construir esto. Que no hace falta tabla de madera. No hace falta de todo. Tabla de madera. En realidad solo no hace falta esto. Planchas de estas, ¿vale? Así que todo lo demás lo tenemos. Vamos a pillar nuestros minerales mientras. Ya que esta gente trabaja. Además tenemos un montón de comida haciéndose. Vamos a pillarlo todo. Ahora sí que estamos avanzando bastante. Así que me gusta mucho. Y ahora seguiremos haciendo más plantaciones. Pero las plantaciones que me pierdo, tío. Las estoy haciendo demasiado... Desordenadas, ¿sabes? Tengo que tener un orden. Vale. Todo esto para mí. Hay que coger hierro ya. Juegaremos una media horita más y lo dejaremos, ¿vale? No sé ni cuánto tiempo llevamos. Ostras, una hora y diez. Vale. Pensaba que llevábamos muchísimo menos, ¿eh? Se me está pasando volado el episodio, la verdad. Y me está encantando, tú. Vale, ahí veo árboles para recoger. Guay. Ok. Cogemos esto también. El carbón súper importante. Y eso que nosotros lo hemos estado farmeando siempre. O sea, todos los días hemos cogido el carbón. Todos los días hemos cogido la madera. Todos los días hemos cogido piedra. El cobre, es verdad que no lo hemos cogido todos los días. Pero todo lo demás lo hemos ido cogiendo todos los días. Y aún así nos falta, ¿eh? Así que imaginaros, gente, que no cojáis todos los días las cosas. Los recursos. Si os va a faltar, ¿eh? Os va a faltar, pero que un montonazo, tú. Así que lo mejor es recogerlo todos los días, todo. Vamos a seguir poniendo macetas por aquí. Que ya mismo habrá que comprar, por desgracia. Porque no te dan nunca las que rompen más de las que te dan. Así que, caca, pero bueno. Vale, a ver lo que vamos a recoger. Vamos a recoger uvas blancas de estas. Hay que tener cuidado porque no te dejan pasar por aquí, ¿no? Vale, tenemos trigo. Que hacía bastante y no teníamos trigo. Así que ahora sí que vamos a tener. Y esto no se puede recoger. Vale, seguimos recogiendo más trigo. Y habrá que plantar, ¿no? ¿Qué podemos plantar? Enebro, savia, perejil, menta. Menta nos pedía para una misión. Así que vamos a plantar menta. Y vamos a plantar esto también. Y repollo. Y ajo. Todo lo que nos quede poquito, vamos a ir plantándolo. Al final no voy a plantar la menta porque soy tonto, ¿verdad? Vale. Plantamos primero la menta. Que era lo importante. Vale. Esto ya está plantado. Y por aquí no se puede plantar nada. Así que, por aquí. Y ahora esta. Tenemos que ordenar los cultivos, ¿eh? Uf, justo, chaval. Vale. Pues esto ya está hecho. Vamos a ver. ¿Qué nos queda para construir esto? Ya tenemos todo eso, ¿no? ¿Qué nos hace falta? 30 y 60. 30. Cogemos todo esto. Y cogemos esto. Y lo ponemos a hacer. Y me sigues haciendo tablas. Sí, porque la madera en bruto, ¿para qué nos sirve? Habría que hacer algo de leña, ¿no? A lo mejor. Vale. Dejamos algo de leña ahí haciéndose. Y todo lo demás. Esto, esto. Lo dejamos aquí. Y listo. Aquí lo que vamos a meter es hacer hierro. No hay suficiente combustible, pero ahora ya sí que tenemos combustible. Así que... Seguimos haciendo ahí. Y clavos deberíamos de hacer. Ah, un molinillo, ¿eh? Lingote de hierro y plancha de hierro. No hace falta bastantes cosillas, la verdad. Vale, pero clavos sí que deberíamos de hacer, tú. Dame unos cuantos clavillos. No mucho, porque tenemos bastantes, pero... Oye, es una pasada que nos hayan dejado... Que hayan puesto esto así, ¿eh? Muchísimo más... Más cómodo, ¿eh? Pero de aquí a Lima. De cómodo. Vale. De esto tenemos piedra. Es que ahora mismo de eso no me hace falta nada. Entonces, prefiero no... No gastarlo, ¿sabes? Prefiero hacer, a lo mejor, una argamasa de esta. Bueno, hacer... De esto sí que me vendría bien. Dámelo. Ah, mira. Si aquí tenemos más piedra, tío. No va a venir bien la argamasa esa, porque ahora vamos a construir, ¿eh? Vale. Recogemos, recogemos... Y seguimos construyendo de estas. Son caras, ¿eh? Es cara la argamasa esa, ¿eh? El cemento. Es muy caro, tío. Muy, muy, muy caro. Vale. Vamos a soltar el trigo por allí. La leña me la voy a llevar para adentro. Y tenemos un montón de puntos, ¿no? Podemos hacer una cerveza. Destilar. Whisky sin envejecer. Ah, ostras. Habría que hacer la máquina esa. Ahora la vamos a mirar, ¿vale? Vamos a desbloquear esta misma. Porque de comida, bueno. Nos queda... Nos queda... Vale. Llenamos esto. Y vamos a mirar aquí arriba. Vamos a seguir haciendo de esto. Con carne, zanahoria y patata. Un momento. Hay que recoger de esto. Y vamos a hacer más... Que no teníamos. Ah, combustible. Esto. Y vamos a hacer de cualquiera. Cualquiera. Mosto y pap. Y... Podemos hacer vino. Por fin. Vino de uva roja y frambuesa. Y uva blanca, tú. Vale. ¿Esto cuánto cuesta? 90. 1,70 y 90. Vale. Y lo vendemos por 1... Hacemos 6. Los vinos no sé... Si se ponen directamente a vender y ya está. No tengo ni idea, ¿eh? Cómo funciona el tema de los vinos. Recetas de comida tampoco es que sea una locura, ¿eh? No hay muchas. Ve que... Tenemos casi toda la receta y tampoco es que se ha hecho la pera. Vale. Dejamos el trigo. Ostras. ¿Qué hace esta comida aquí? Lo he soltado yo en algún momento ahí. Vale. Habrá más comida por aquí que yo no haya visto. Que haya soltado. Vinagre blanco. No, ¿no? Organizar. Esto se come, ¿no? Supongo. Porque esto no lo estamos gastando en ningún momento. Entonces yo creo que se comerá. Vale. Pues eso me lo llevo y esto lo dejamos ahí. Ya está. Yo voy a poner aquí a vender. Dejamos esto, esto... Ah, no. No se puede vender. Vale. Pues entonces no es para comer. Entonces se está gastando en algo que yo no... No identifico en qué. Eh... La cerveza, ¿cómo van? Están saliendo, están saliendo. Vale. ¿Quién se ha enfadado? Voy yo. Voy a tener que ir yo a limpiar la mesa, tío. No sé por qué esa mesa nos la limpian. Vale. Ahí la tienes. Esta mesa nos la limpian. No sé por qué. No sé si es que está bugueado o yo que sé qué. Pero nos la limpian. Vale. Ya cada vez salen más contentos de todo. Así que guay. Tenemos los tarros vacíos. Que es lo único que hemos comprado. Podríamos comprar algo más. Ahora sí que podemos comprar lo que viene siendo un poquito más de decoración. Antorcha de pared. Que sí que voy a necesitar. Para... Para iluminar. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pillar? Mira. Un cráneo de estos de vaca. Ahí está mi perra ladrando. Cuadro de madera grande. ¡Gala, por favor! ¡Gala! Un cuerno. Un cuerno que da comodidad. La verdad que no. Cinco y ocho. Pequeño. Vertical. Vamos a pillar un cuadro de esto, ¿no? Hostia. Este es un cuadro elegante. Vamos a pillar este. Este... Es que sí. Porque no vamos a tener hueco para tanto, ¿eh? Sin que... Pillamos poquitas cosas. Porque... No tenemos hueco para tanto. Y tampoco... Para ir tirando el dinero. Tampoco estamos. ¿Qué más hacía falta? Hay que hacer el nuevo edificio, ¿eh? Que no me acuerdo dónde se hacía. Pero lo tenemos que hacer. Aparte de este. Tabla de madera. Plancha de hierro. Y clavo de hierro. Planchas. Esto no lo teníamos, ¿no? A ver. Ah, sí. Ya lo tenemos. Vale, vale, vale. No, no, no. Eso no es lo que queremos hacer. Ahora mismo... A ver. De aquí nada. De aquí nada. Este. Vale. Lingote de hierro. Lingote de cobre. Tablas de madera. Clavo de hierro. 40, 40. 20, 20. Lingote de hierro. A ver. ¿Qué tenemos de lingote? 17. ¿Y de cobre? Lingote de cobre. ¿Qué no hemos hecho, no? No hay suficiente combustible. Tras. Vale. Cogemos esto. Y esto. ¿Esto qué es? Almacén de bloques. Reserva de bloques de piedra. Pero es que esto es solo para guardarlo. No te da más ni nada. Camino de piedra. Ostras. Que se puede hacer ahora. Camino de piedra y todo eso. Vale. Pues entonces queremos hacer la destilería esa. ¿Cómo es? Destilería. Vale. De alta graduación. Ok. ¿Y esto para qué era? Ojo de bronce. Oscuro y enigmático. Lingote de cobre. Plancha de cobre. Más 15. Ojo de bronce pequeño. Ostras. Pues esta a lo mejor viene bien. 15 de comodidad. Mesa de re... Mesa de re... Vale. Vale. Pues son 8 y 2. Ok. ¿Qué lo tienes? Vale. Que siga haciendo eso. Esto. Está bien. ¿Qué hora es? Es temprano todavía. Pues comida... Tenemos que desbloquear algo más de comida. Porque la verdad es que ya... Ya está la cosa un poquito floja. Ahora sí que podemos hacer mermelada. Vamos a hacer mermelada de frambuesa. Y esto me gustaría ponerlo. Pero claro. Hasta que no se vaya la gente no lo podemos poner. Creo que lo hemos farmeado todo. Así que ahora ya... Es en plan esperar. Vale. Esto sí que lo tendría que... Que agrandar. Este cofre... Debería de poner otro. Debería de poner otro cofre. Vamos a ir a comprarlo. Así eso. Voy a dejar aquí... La comida que tengamos. Mira. Tenemos bastante pan. Tenemos carne. Un montón de... Vale. Lo que vamos a comprar es otra mesa. Vamos a comprar otra mesa. De esta grande aquí. Vale. Vamos a comprar. Mesa. Eso es lo primero. Mesa grande. Pillamos. Ahora. Banco. Muy bien. Mesa. Banco. Banco grande. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más debería de pillar? Ahora se me ha olvidado lo otro. La mesa. Y... Y ya está, ¿no? Las velas las llevamos. Aquí no me han entregado nada ahora mismo. No tenemos nada para hacer. Lo que podríamos hacer es más huerto, ¿sabes? Y agrandando el huerto. Se supone que podemos quitar eso. Y no le pasará nada, ¿no? Vamos a jugar este día y ya está, ¿vale? Nos dejamos por aquí. Pero vamos a dejar otro pedido entregado, ¿eh? Quiero cinco de oro, ¿eh? Una vez que tengamos cinco de oro, porque podremos hacer cuatro huecos de... En la taberna, así que... Guay. Vale, tenemos cinco de oro. Así que podemos ir ya para adentro. Aunque es temprano todavía. Vale, aprovechamos todo este hueco. Hueco también. La pala por aquí. Quitamos esto. Esto por aquí. Una vez que esté labrada, ya sabéis que no lo perdemos. Así que... Tenemos que aprovechar antes que nos quiten esta chetada, porque esto lo deberían de quitar. Que una vez que se la abre, que ya no se pierda nunca más, aunque no siempre, ¿sabes? Entonces esto... Yo lo quitaría, la verdad. Esto es muy chetado. Porque una vez que trabajes el campo, ya no tienes que volver a trabajar. Y eso está muy bien. Pedido entregado. Hay que esperar a todos los pedidos también. Eso también es un punto. Vale, vamos a entregar... Vamos a poner esto. Vamos a poner el fuego. ¿O no? Yo voy a poner... Voy a sembrar ya. ¿Qué necesitamos sembrar? Necesitaríamos cebolla. Así y eso. Esto. Lúpulo. Perejí, este. Esto. Yo que sé, todo, todo, todo lo que podamos sembrar ahí, lo metemos y listo, ¿vale? Joder, con andar. Vale. Voy a ir sembrando estas. Dejamos esas sembradas. Estas también. Lo guay es que en este juego se aprovecha todo, ¿eh? Y por aquí no puedo sembrar. ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué no puedo sembrar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo que sé. Dame esto, por ejemplo. ¿Y cebolla? Cebolla. ¿Tampoco? ¿Por qué? No lo sé. ¿Será por el árbol? Ni idea, ¿eh? Vale. Vamos a entrar y cerramos. Que la gente se estará muriendo de frío, tú. Sí, 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 sí. Cerramos, cerramos, cerramos. Voy a poner esto. Un segundo. ¿El tío este no está limpiando la mesa? Es que esta mesa no la limpia. Está como bugueada, tú. Le da igual que esté sucia. Ahora no van a dar menos de esto porque han pasado frío, pero bueno. Apagar. Y tú, va a tu casa. Y tú, va a tu casa. Y a ti te acariciamos. Vale. Ya tenemos eso. Vamos a recoger todo esto. Ah, no he pedido un cofre, tú. Cofre. Cofre grande. Lo compramos y ya que venga, ¿vale? Voy a agrandar la taberna antes que nada. Construcción. Tenemos cuatro, ¿no? Que hay tres. Dos, tres. Y ahora ya sí que debería de ir agrandando un poquito la cocina, ¿no? Sí. Vamos a agrandar la cocina una vez más y ya está, ¿vale? Ahora mismo se queda así. Aceptar. Después la agrandaremos por el otro lado también. Vale. Ahora en el modo construcción y coloca. ¿Cómo? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja abrirme el inventario? Eh... No, me lo ha dado otra vez, ¿no? Se ha dejado haciendo carne mismo. Uy. Efe. Uy, esto es leña. Bueno. Ya lo he metido, ya da igual. Con cebolla misma. Eh... Ahora, tú. Ahora tú. No me he dejado abrir inventario por la cara. Vale. Esto por aquí. Modo construcción. Cogemos este. Y lo ponemos por aquí. Esto podemos pasar por aquí, ¿no? Sí. Vale, guay. Así que ahora ya sí. Podemos hacer... Mosto, 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 mosto. Ah, vale. Pero es que nos falta... Vale. Pues tú hazme... De trigo. Y tú hazme de esto. Que parece ser que no necesita... Eh... A ver si lo digo. Carbón. Vale. Esto me lo llevo. Y seguimos haciendo más harina. Esta. Vale. Es que no hace falta carbón, tío. Comida, comida, comida. Vamos a desbloquear ya esta. Y solo nos quedaría esa, ¿vale? Así que ya tenemos una comida más. Esto. Eh... Sigue haciéndome mosto de uva blanca. Y... Ya está, ¿no? Ahora vamos a colocar aquí las cositas. Que nos queda por colocar. Que es ya poca cosa. Yo solo espero que esto... Eh... Ahí estamos. Y ahora... Esto por aquí. ¿Alguna más que se haya quedado sin velas? No, no. Esto no. Eh... Vale. Pues... Ahora... Las cosillas que tenía yo por aquí. Era esto. Algo más. Esto, esto. Vale. Las antorchas están muy bien. Porque no... No gastan velas, tú. Así que no hay que poner... Velas. En las antorchas. Así que... Está muy guay eso. Pedido entregado, tú. Vale. Vale. Se me han agatado todas las velas, tú. Vale. Ahí. Y aquí también. Ponemos un cuadro por aquí. Ponemos una alfombra. ¡Oh! ¡Oh! Por ahí. A ver. Más cositas. Sí. Tenemos dos alfombras más. Vamos a poner esta... Por aquí. ¡Uy! Ahí. Y esta la vamos a poner por aquí. No está muy bien. No es lo más bonito que hayamos visto. Pero tampoco es lo más feo, ¿sabes? Así que... En este juego lo mío no es decorar. Y menos el interior, ¿sabes? Me gusta más temas de exteriores y esas cosillas. Pero lo que es el interior... Por aquí el problema es que no se puede pasar. Entonces hay que dejarlo un hueco más. Vale. Pues ya está. Ahora ya sí que sí. Está todo listo, ¿no? Sí. Vale. Entonces voy a poner esto aquí. Esto para mañana. Ahí tienen la cerveza. Las cervezas están todas llenas. Así que tenemos más que de sobra de cerveza. Y seguimos recogiendo más comidita. ¡Ostras! Que no hace falta mantequilla y mantequilla. Pues vamos a pedir mantequilla, ¿eh? Como un loco, tú. Voy para allá. Mantequilla hay que comprar ya. A ver. Mantequilla. Oh, es cara la mantequilla, ¿eh? Pero bueno. Cuanto más cara... Eh... Mejor. Así nos dará más dinero, supongo. ¿No? Vale. Cozamos esto. Cozamos esto. Eh... Hacemos... No tenemos agua. Es que... Qué tonto soy. ¿Otra vez? Y este es que no tiene combustible. Entonces, metemos ese ahí. Y vamos a coger un poquito de agua. Y ya sí que lo vamos a dejar. Porque me estoy viciando demasiado. Y tengo que marchar. Y es malo. Tanto vicio. Así que espero que os haya molado. Que os haya gustado. Está guapísimo. Me está encantando. Lo que todavía no encontrar. Las nuevas mecánicas. Pero ya estamos agrandando esto. De forma... Importante. Mira. Ya vamos a utilizar los huevos. Por fin. La harina de trigo. También la vamos a utilizar. Eh... Sí. Harina de trigo. Así que sigue haciéndome. Y ahora hay que duplicar esto. ¿Vale? Es que se nota. Cuando hay uno. Que solo hay uno. Y en otros que hay dos. Entonces... Se nota bastante. Pero bueno. Eh... Ya hemos pedido otro cofre. Así que nos tiene que venir pronto el cofre. Para poder guardar todo esto. Eh... Esto lo podemos recoger. Y podemos hacer vino rosado. Vamos a hacer vino rosado. De este y de esta. Por ejemplo. Uvas tenemos infinitas. Entonces... Da igual. Vamos a dormir. Y listo. Hemos rellenado el agua. Y no hemos puesto a hacer otro monstruo. Pero bueno. No pasa nada. Guardamos. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Que os haya molado. Eh... Gracias a todos los que habéis estado por aquí. Por el directo. Y lo que lo estáis viendo resubido. Pues también se agradece un montón. Y lo dicho. Que si lo quieres ver en directo. Y todo eso. Pues abajo en la descripción. Tienes... Eh... Toda la información. Tanto de Twitch. Como del canal de Discord. Que estará... Que estará todos los horarios. Etcétera, etcétera. Por si los quieres ver en directo. ¿Vale? Así que se agradece muchísimo. Sí. Y si lo estás viendo en YouTube. Si dejas un like. Y una suscripción. Pues se agradece muchísimo. A ti no te cuesta nada. Y a mí me apoya muchísimo. Así que muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Barra directo. Chao, chao. Chao. Chao.